Ponlos, ya está. Ya está. Hola amigos de pescasalmón.com Hoy vamos a explicar un poquitín cómo se pesca a cucharilla para el salmón. Tenemos aquí una cucharilla marca Edu, de número 5 como podéis comprobar de color plata y vamos a efectuar unos lances. Es muy fácil, acordaros siempre del carrete que no esté apretado. El carrete siempre tiene que si el pez pica que salga un poco, ¿no veis? Tiene que tener aquí el freno la tensión idónea, ¿vale? Porque si está fijo, al tirar el pez se puede romper. Atención, ¿eh? Mirad. La técnica del salmón es diferente a la de la trucha. La de la trucha puedes lanzar hacia abajo del río y pesca, pero en el salmón no. En el salmón hay que buscar que la cucharilla busque profundidad. ¿Entendido? Atenerle, mirad, ¿eh? Tú siempre tienes que lanzar de la posición tuya hacia arriba. Hacia arriba, me refiero. Enfrente, hacia arriba, unos 45 calados hacia arriba. Atener, es muy fácil, ¿eh? Pero también tiene su truco. Vamos a ver. ¿No veis? Perfecto, ¿eh? Tiene que profundice un poco, un poco, ¿eh? Y ahora venís a recoger, más o menos, la velocidad que nos pide el agua, ¿eh? Pon la frontera bajada hacia abajo, ¿eh? Para que busque profundidad la cucharilla. Con cuidadito, ¿eh? Buscando. Siempre pescando con intención de pescar, ¿eh? No tirando la cucharilla como quiera, ¿eh? ¿Vale? Es la forma de poder pescar y estar concentrados, ¿eh? Otra vez. Ahí está, ya está aquí la cucharilla. ¿Ves? Volvemos a repetir. Otro lance, ahora, un poco más corto. Ya buscáis la velocidad idónea en la cucharilla, ¿eh? La que os pide la corriente, ¿vale? Y el peso de la cucharilla. La cucharilla, como podéis ver, viene trabajando perfectamente, ¿eh? La pesca de la cucharilla es una pesca muy entretenida, como podéis ver, porque siempre estáis en movimiento, trabajando, haciendo ejercicio, ¿eh? Y muy saludable, ¿vale? Bueno, muchachos, yo pienso que con otras explicaciones ya podéis ir a pescar un salmón a cualquier río de Asturias, Galicia o Cantabria, con toda la garantía. Hasta la próxima, compañeros. Gracias.